Esto que siento por ti 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 Tanta fue la espera Aunque no lo creas Déjame poder tenerte Deseo tocar tu piel que tiene sabor a miel Sé que tú mi nena si me vas a comprender Te amo de verdad, te quiero pa' mi mujer Porque tú eres la mejor, no hay ninguna como usted Cuidarte, amarte, esa es mi intención Yo quiero regalarte un mundo lleno de amor Esto es de verdad, no es una falsa ilusión Cuando no tengo tus besos me falta respiración Esta noche me voy a arriesgar a que por fin me des una oportunidad Esta vez me pongo a tus pies para que así me puedas querer Sorpréndete cuando me tengas al frente Déjame expresar lo que mi corazón siente Sorpréndete cuando me tengas al frente Tanta fue la espera, aunque no lo creas Déjame poder tenerte Porque así lo sienten Los que aman de verdad Miguel Díaz, el que tú no conocías El comienzo de esta historia, este es el faking Dímelo Andrews, de Producer Grant Aire Records De Commaster, Marcos Avilés De Ecuador pa'l mundo entero De Ecuador pa'l mundo entero Dímelo Andrews, de Ecuador ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.